Hoy tenemos la gran suerte de estar con Pedro Delgado, que es el director de la película documental Alexia, de reciente estreno y además de gran acogida. Bienvenido a Testigos Hoy. Gracias. ¿Y cuál es el origen de la iniciativa para la película? ¿Por qué surge? Alexia surge porque, bueno, yo soy de la Academia de Cine, me tocaba ver Camino, una más de las que se votaban en el 2009, y veo Camino, me interesa, me parece una película muy bien hecha, pero detecto cosas que no me gustan. Y al final veo un pantallazo dedicado a Alexia González Barros, buscando libros de Navidad para mi mujer, porque nos regalamos muchos libros, encuentro uno sobre Alexia, lo leo, y ya se pone en marcha todo el proceso. Leo otros, me interesa, y decido que vale la pena enseñar la vida a Alexia, porque entiendo que es lo que no se ha hecho, precisamente. ¿Y cuáles son los pasos que se han dado hasta ver la vida de Alexia en la pantalla? Pues el primer paso fue, que no era fácil, era acercarme a la familia siendo de la Academia de Cine, que era la que había dado tantos gollas a Camino. Entonces, elaboré una estrategia a partir de un amigo periodista que conocía a uno de los hermanos, y a partir de Jerónimo José Martín, que conocía, crítico de cine, que conocía a Ninfahuatl, que es Teresiana, compañera de María José, la hermana de Alexia, ella es profesora en la Universidad de Salamanca. Pero vamos, Teresiana, que estudió en el mismo colegio de Alexia y de María José. Y me pongo ya de acuerdo, vamos, accedo a la familia, acceden a ser entrevistados, que no era fácil, a pasarme material, pasarme mucha película doméstica, bueno, ese es el origen, fundamentalmente. Y luego un productor aparece después de los distintos vaivenes, entre otros dos productos, eso ya es lo normal. Lo que distinguiría en ella fue su madurez y su serenidad. Le gustaba vivir, le gustaba muchísimo vivir. Ella decía a mí que yo era su hermana querida, para mí también fue mi hermana querida. Alexia tuvo esa percepción intensísima de la presencia de Dios. La tengo en mi diario como una persona que siempre estaba pendiente de mí, que me ayudaba mucho. Los años que estuve con ella, la disfruté muchísimo, nos lo pasábamos muy bien juntas. ¿Y qué contenido fundamental se recoge en Alexia? Alexia es una, es un documental, pero bueno, iba a decir, es una pedantería, que trabaja sobre la diacronía, trabaja sobre el tiempo. Recoge desde los previos al nacimiento de Alexia hasta el fallecimiento en la clínica. Y eso está jalonado de entrevistas. Nunca, en ningún momento, hay un narrador en off que esté autentificando lo que se dice. Esto es una cosa que me parece importante. Es el espectador el que, a partir de lo que están diciendo, el confesor de Alexia, el capellán de la clínica, el médico, la enfermera, la amiga, el hermano, la hermana, la profesora, a partir de lo que están diciendo, uno llega a una conclusión al final del film. Si no hay una idea previa, no se dice, esto es una geografía, no hay nada de eso. Podríamos decir que se esconde algún mensaje sobre el dolor, la fe, la interés o la alegría de esta adolescente. Yo creo que más que esconder, en el fondo, lo que nos lleva a pensar es acerca del sentido de la vida. Es decir, Alexia es una cría que aparentemente tiene una cierta vida de piedad. Es una cría que sorprende cuando es pequeña porque dice el señor que yo haga siempre lo que tú quieras cuando su madre le dice qué quieres tú que le dices a Jesús cuando sales de la iglesia. Pues parece que tiene una cierta vida de piedad y que es interesante. Y sin más, cuando enferma y muestra su auténtica vida interior y su auténtica paz ante el hecho del dolor, su auténtico sentido de lo trascendente, o sea, de cómo lo trascendente llega a uno a través incluso del dolor, no necesariamente del dolor, pero incluso a través del dolor. Entonces, lo que te hace ver es que es una cría que está en otra dimensión, muy por encima de lo normal, pero que es una cría muy normal y que uno puede ser también así. Esto para mí es lo más fascinante de Alexia. ¿Se podría decir que mira a Dios cara a cara? Sin duda, además, tiene una relación realmente de creyente, tiene una auténtica fe en Dios, es decir, ella está segura de la presencia de Dios en su vida y le habla con una absoluta naturalidad. Esto es una cosa maravillosa en un adolescente bastante madura para su edad, pero por la franqueza con la que se acerca a él, que los adultos lo perdemos eso con el tiempo. Y aprovechando que estamos con el director de Alexia, nos gustaría saber si el guión respeta el contexto histórico. Pues respeta el histórico porque uno de los planteamientos previos que yo hice a la familia y luego al productor cuando entra el productor era no vamos a emitir ningún juicio desde ninguna postura, desde ninguna institución religiosa, desde... en el fondo es un documento periodístico y es el espectador el que va a juzgar a partir de una serie de datos. No se le va... Es que no se le induce a que juzgue nada. Es que la vida de Alexia se ve a partir de lo que dicen otros, no a partir de lo que decimos nosotros. Esto yo creo que es un valor. ¿Y cómo está siendo la acogida, por ejemplo, por los medios de comunicación? Ha sido muy buena la acogida. Paradójicamente, digo paradójicamente porque incluso sectores próximos a una postura muy beligerante hace dos años, pues incluso ayer mismo me han entrevistado y con una actitud absolutamente inesperada para mí. De hecho, yo les había dicho, le había dicho a mi compañera de promoción, le he dicho dile, diles que admito todo menos armas arrojadizas. Ya en broma porque esperaba entrevistas muy fuertes. ¿Qué va? Ha sido una acogida muy sana. De los testimonios que usted nos ha nombrado, Pedro, ¿cuál le resulta quizás más llamativo o le haya llamado especialmente la atención? Sin duda, lo que más llama la atención del asunto de Alexia es el acoso diabólico. Es que si dijera otra cosa, creo que menguaría la importancia que tiene el acoso. el acoso lo padece tres veces y claro, el hecho de que un adolescente de 14 años lo viva tres veces sin inmutarse, todo el mundo se asusta mucho menos ella. Manteniendo una absoluta serenidad y una absoluta fe, hay un momento donde dice a los padres tranquilos porque a mí ya no pueden hacerme nada. Está convencida de que va al cielo. Es muy impresionante. Es muy impresionante y además, bueno, en la película aproveché que conocí a un demonólogo y esorcista que es Juan Antonio Fortea y lo incorporé a los testimonios para que analizara y lo hace con un rigor exquisito, analizara el caso de los tres casos de acoso. Creo que es lo más impresionante porque hace pensar que es una cría que está muy cerca de Dios. Para soportar eso, así como lo soporta diez días antes de morir y sin ninguna queja. Ella nunca se quejó. Yo he leído su diario, el diario en la clínica, que eso no está publicado en la película, sale alguna parte. No hay nunca la menor queja hacia un médico, no hay nunca la menor queja hacia su situación, no hay nunca malestar hacia nadie, siempre habla bien de todos. Eso no es normal en un enfermo. Decirle que se marche. Me dijo, pero ¿quién? Dijo, esa cara tan horrible que hay ahí o muy fea. La mera visión de entidades demoníacas en su habitación llenando toda la habitación no es una anécdota sin importancia. Por la cabeza de nadie pasa por la idea de un posible proceso de canonización. Existen juraciones que al menos son signos de que la niña es una válida intercesora ante Dios, nuestro Señor. Y de toda esta experiencia, Pedro, ¿con qué se queda? Yo me quedo con... A mi productor le va a hacer gracia porque él me dijo, para el libro que yo estaba escribiendo me dio el título, me dijo, llámalo mi encuentro con Alexia. Pues yo me quedo con mi encuentro con Alexia, pero con el encuentro personal. Es decir, sí, de alguna manera también me ha tocado, me ha llegado. Es decir, he estado año y medio muy lleno de... muy rodeado de cosas de Alexia, incluso hasta cuadernos de colegio, exámenes que he leído, el diario en la clínica, he fotografiado sus ropas, hasta un bolígrafo mordido que los hermanos guardaron. bien, eso, más todo lo que han contado todos los entrevistados y lo que, sobre todo, es decir, eso ha sido lo inmediato, lo material, pero luego el saber que he tenido tan cerca cosas que incluso pueden ser reliquias mañana, y saber que he tenido tan cerca es que he estado tan cerca de alguien que es tan grande, eso es algo que te hace pensar y te hace sentirte pequeño, y eso es bueno, creo. Ojalá que así lo veamos cuando veamos en la gran pantalla este documental. Alexia. Lo espero, me alegraría. Gracias por estar con nosotros. A vosotros.